Y la Fundación Saciar hace presencia en el municipio de Sonzón para ayudar a las personas más necesitadas, brindándoles alimentos de primera necesidad. Saciar es una institución de ayuda humanitaria sin ánimo de lucro, cuyo carisma es recoger productos consumibles y alimentos de primera calidad provenientes de la industria alimenticia y agrícola, los cuales son seleccionados y entregados a más de 40 mil beneficiarios. Casi dos años estamos en la comunidad de Sonzón y está el centro de acopio que en este momento están administrando y llevando adelante la comunidad de las misioneras Teresitas para la ciudad de Sonzón. Esa obra social se refleja en la alegría de quienes reciben los alimentos, mejorando de esta forma la calidad de vida de muchas personas, familias e instituciones que carecen de recursos para alimentarse. En Sonzón, Saciar viene ayudando a varias instituciones. Venimos como peregrinos con una expresión de gratitud, no solamente a la Santísima Virgen, sino a todos los agricultores y comerciantes de la comunidad de Sonzón que se han desprendido y que se han unido a este propósito de caridad y de servicio para las comunidades más necesitadas de Sonzón, a las cuales estamos entregándoles a 15 instituciones de manera directa las ayudas que vienen tanto de los sectores agrícolas de Sonzón como de la ciudad de Medellín. Los municipios de Argelia y Nariño también se benefician de esa fundación y de las personas e instituciones que realizan sus donaciones. Si alguna empresa o persona desea vincularse puede comunicarse a los teléfonos 253-1088 en Medellín o en Río Negro al 561-5383, celular 313-754-3018. Estimamos que aproximadamente para el mes de septiembre podamos tener terminado el centro de acopio aquí en la ciudad de Sonzón.